Yo quiero playa y playa Este es el ritmo del pum 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 Ven a bailar conmigo esta canción Y el vivo loco que a todos les da emoción Daremos una fiesta junto al mar Chicas bonitas aquí encontrarás Shalalalalala Shalalalalala Fiesta de playa y playa Shalalalalala Shalalalalala Bum bam bam, bum 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 bam bam Yo quiero playa y playa La fiesta loca, loca va a empezar Bum 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 bam bam Ven conmigo a bailar Este es el ritmo del pum La pasarás muy bien Es el lugar con muchos amigos Aquí te encontrarás No te la pierdas Porque ya comenzó La fiesta loca, loca Aquí llegó Shalalalalala Bum bam bam, bum 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 Shalalalalala Shalalalalala Bum 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 Yo quiero playa y mar La fiesta loca, loca va a empezar Bum 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 Ven conmigo a bailar Este es el ritmo del pum bum 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 Yo quiero playa y mar La fiesta loca, loca va a empezar Bum, 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 bam, bam Ven conmigo a bailar Este es el ritmo del boom Amigos, ¿están preparados para ir a la playa? ¿Y tienen ganas de hacer una fiesta loca? Entonces vamos todos a cantar el boom, boom, bam, bam Bum, 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 bam, bam Bum, 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 bam, bam Yo quiero playa y mar La fiesta loca, loca va a empezar Bum, 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 bam, bam Ven conmigo a bailar Este es el ritmo del boom Fiesta loca Bum, 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 bam, bam Yo quiero playa y mar La fiesta loca, loca va a empezar Bum, 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 bam, bam Ven conmigo a bailar Este es el ritmo del boom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!